Oye, me encanta, qué bueno que lo decías de mi hermano, porque mire, nada más, también tengo una foto que les quiero compartir, no la había sacado porque la quería mostrar aquí en Despierta América antes que en ningún otro lado, que es con la primera dama de México, Angélica Rivera, la famosísima gaviota. Una exclusiva, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con ella, de convivir con ella, tenía mucho tiempo de noveles, una gran amiga y la verdad que hablamos de muchas cosas, en serio, lindísima, y no solamente venía ella sola, venía con sus hijos y sus hijos y sus resijos y con todos los primos y los sobrinos. No, hombre, además divertidísima, hablamos de 10 mil cosas, me dijo que estaba feliz, porque ella viene con un intercambio que se hizo con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Federación de Croata, les daban un intercambio, un regalo previo al partido de amistad entre Croacia y México, y ella fue la representante de México, venía feliz, estaba contenta, si vieran cómo gritaba Angélica Rivera, la emoción, no, 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 vamos a ponerle en arroba Despierta América, vamos a ver cuánto retweet tiene esta foto de Alan con la gaviota, no, pero mire. Gracias, gracias, mi Angélica. Gracias. Gracias.